¿Cuántos quieren seguir la nube de su presencia? ¡Venga! La sed que nadie puede apagar De día y de noche es mi soñar El anhelo que tengo es alcanzar tu presencia Mi Dios, tu presencia Seguiré en el buscar Seguiré en el buscar No lo dejar escapar Siguiendo la nube Lo que hace a mi corazón palpitar El deseo que domina mi pensar La sed que nadie puede apagar Por tu presencia, oh Señor De día y de noche es mi soñar Mi Dios, tu presencia Seguiré en el buscar Yo lo voy a cautivar Siguiendo la nube Seguiré en el buscar No lo dejar escapar Siguiendo la nube La nube de tu presencia Seguiré en el buscar Yo lo voy a cautivar La nube de tu presencia La nube de tu presencia Seguiré en el buscar Seguiré en el buscar Yo lo voy a cautivar Siguiendo la nube Seguiré en el buscar No lo dejar escapar Siguiendo la nube La nube de tu presencia Siguiendo la nube 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 Siguiendo la nube